Queen & Slim sigue a una pareja de afroamericanos que cenan en un restaurante durante su primera cita concertada a través de Tinder. Pero cuando él la está llevando de regreso a casa, son detenidos sin motivo aparente por un agente de la policía. Luego de un altercado en el que la tensión aumenta velozmente hasta que la situación se sale de control y ella resulta herida, el oficial de policía es asesinado en defensa propia. Temiendo por su vida, deciden darse a la fuga juntos, dando inicio así a una desesperada huida de las autoridades por varios territorios de los Estados Unidos, mientras la convivencia va dando paso a un romance en un principio improbable. Bajo esta premisa se presenta la ópera prima de Melina Matsukas, quien ha estado detrás de reconocidos videos musicales para artistas de la talla de Beyoncé, Jennifer López, Kylie Minogue y Christina Aguilera, y que ahora debuta en la realización de largometrajes con una road movie que, aunque se presenta con una historia que no posee nada novedoso u original, lo que la eleva por sobre otros dramas raciales es la autenticidad de su propuesta. La directora, quien desde sus trabajos en videoclips ya había echado mano de la iconografía de la comunidad negra, incluyendo referencias al movimiento Black Lives Matter, supera el estilo videoclipero y consigue una cinta impresionante en su propuesta audiovisual gracias a la fotografía de Todd Radcliffe y al score compuesto por Dev Hines, además de estar cargada con un rabioso subtexto bien manejado desde el guión escrito por la reconocida activista LGBT Lena Waithe, a partir de un argumento escrito en conjunto con James Frey con inspiración en sucesos reales. Evocando a filmes clásicos como Bonnie y Clyde, mencionados directamente en la cinta, Thelma y Louise de Ridley Scott y Romeo y Julieta en su estilizada versión del australiano Buzz Lurman, la directora logra sublimar en pantalla no solo el desesperado grito de dolor de una comunidad que sigue siendo sometida sistemáticamente en una nación que presuntamente había alcanzado ya la era postracial, sino también los conflictos íntimos de los protagonistas encarnados por unos formidables Daniel Kaluya y Jodie Turner-Smith, quienes como en las mejores road movies, a la vez que se desplazan por las carreteras estadounidenses en su intento de escape y les son reveladas ciertas condiciones sociopolíticas de los lugares que atraviesan, también hacen un viaje interno, que de forma introspectiva los obliga a enfrentarse a sus más oscuros y violentos demonios. Queen & Slim es un provocativo estudio de personajes, de dos extraños solitarios que se convierten en mucho más que amantes, se vuelven un símbolo de lucha, de revolución y de resistencia.